La magia de los Reyes Magos llegó a la ciudad, en donde cientos de niños salieron a las calles a disfrutar de sus juguetes recibidos este 6 de enero. Como cada año, esta tradición provocó que padres e hijos vivieran una algarabía llena de emociones por la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. Desde temprano, tanto la plancha del Zócalo como la Alameda Central fueron punto de encuentro para que los pequeños pudieran hacer uso de sus obsequios. Bicicletas, patines, muñecos de acción, peluches y autos eléctricos son parte de los regalos recibidos esta mañana por su buen comportamiento durante todo el año. Con información de Eric Gómez e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.